Hola a Tutu Youtube Aquí estamos, de nuevo Una madrugada más Después de la terminación de este programa Que bueno, hoy sí Hoy he sido un poco más movido Hoy parece de verdad que no han repetido Tanto las imágenes O que tendrían quizás más cosas que meter Más cosas externas como los gemelos Estos que nos han traído de Brasil Vamos a empezar, yo me he hecho una Pequeñita, pequeñita chuleta ¿Puedes decir una pequeña cosa? Los dos gemelos En el Gran Hermano Brasil Du Brasil Igual son la hostia Pero aquí Con el juego de los Otra vez con el juego de intercambio de gemelos Un poco Sosainas parecen los pobrecillos Sí, porque además como ni hablaban Ni nada, este intercambio de gemelos No había ni chicha ni limonada Solo ha sido al final que se han llevado la sorpresa La verdad Pues bueno, en primer lugar Ha empezado la gala Con las imágenes del extra en Brasil Que la está liando allí con su culo Con su perreo En la piscina La gente quedándose muerta Es lo que han echado Y yo digo De un gran hermano de España Mandan a una italiana a Brasil Yo es que de verdad me estoy Yo digo Pero vamos a ver ¿Qué gran hermano VIP es este? Que está lleno de personas Que no son ni españolas Es que no lo entiendo Y además Que ahí voy a hilar Lo otro que tengo anotado Como es el caso Del Marco Italiano Y la novia esta Que es argentina Que no me acuerdo ni el nombre ¿Sabes cuál es el nombre? Ailén Ailén Bueno Pues resulta que esta semana A ver Vamos a puntualizar Yo es que este tema Para que nadie se entienda O sea Nosotros somos gente Internacional Nos encanta Entre muchos países Sí, no Pero lo que voy a decir ahora Se va a entender No, lo digo no Porque hay gente ¿Sabes cómo es YouTube? Hay gente quisquillosa No, no, no Se va a entender ahora Lo que voy a decir ahora Yo normalmente No veo otros programas Que no sea el gran hermano Pero esta vez Si vi un día Cazamariposas Y estaban haciendo Estaban poniendo Unas imágenes De un gran hermano No sé qué gran hermano Sería de qué país Donde eran Las mismas imágenes Las mismas situaciones Las mismas palabras De esta pareja Que se está repitiendo En este reality Marco y Ailén Y había Otras chicas De por medio Pero las mismas Las mismas Es que tú no la has visto Julio Es que era clavado Las mismas palabras Bueno Alguna cosa Antes te has visto Todo clavado Te lo dije yo Hace tres o cuatro días Incluso las chicas Del otro gran hermano Decían Es que me siento utilizada Y después ponían La imagen de Alison Es que me siento utilizada Lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero cómo puede ser Tan igual Porque son profesionales Lo hacen otra vez igual Entonces Es por lo que vuelvo A decir A ver En España No hay personas Porque es que yo veo Que es que estas personas Ya se dedican A esto De manera profesional Porque la Electra Lamborghini Se dedica a hacer reality Y el marco este Por lo que he visto También lleva Tres o cuatro grandes hermanos O dos o tres Pero son como si Profesionales de esto Y esto ya no Pero aparte Aparte de todo Reina Que es que no Vamos al kit de la cuestión Gran hermano VIP Alguien Y de verdad Cariños Amorcito Gente que nos vea Escribidnos Por favor Os lo imploro Alguien de verdad Conocía De la existencia De Marco O de Electra Electra O Ailén Electra Lamborghini Yo no sabía De su existencia Y la Ailén Menos Con lo cual Que bits son esta gente Que bits son esta gente A mi me pareció gracioso El gran hermano Que estuvo Por ejemplo Bren Esteban Porque había A ver Había una Una Amalgama De famoso Por ejemplo Un famoso Entre comillas Alguien VIP Bastante gracioso Fue Fue Coman El negro este Que se hizo famoso Por lo de El ligar de nudo En el programa ese No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Cosita No hay Realities En España Para hacer un gran hermano VIP Vale que sean De otras productoras Bueno no Tampoco Porque cuatro Cuatro De media sed De Telecinco No puede haber metido A un par de Un granjero Busca esposa O algo de esto Gente así Porque gente conocida E incluso querida Por el público No gente Ya no de otros países Que eso da un poquito Pero a ver A ver Si tú metes un Albano Un ejemplo Un ejemplo Vale Ejemplo Que es italiano Pero es conocido en España Que ha estado trabajando Por aquí Yvonne Reyes Venezolana Pero ha estado aquí Trabajando Que lleva ya 20 años Para el público español Pero esta gente Que se dedica De manera profesional A esto Y encima eso Por ejemplo Ahora en Brasil De gran hermano España Mandan a una italiana A mi es que eso No me parece correcto Y la italiana Que es Porque el estado de un mini Será jovencita Habrá que preguntarle Ciertas cosas Pero mira Como se comporta Te gusta O no te gusta Los brasileños Los brasileños dirán No está bien De aquí De gran hermano España Y dicen Bueno que pasa Que ellos son todos así Pues no lo sé No sabría que deciros Pero no se lo veo Es que de verdad Yo considero que Hombre hay muchos Vamos a ser sinceros Habrá muchos artistas O famosos Que no querrán Ni la gran hermano Maravilloso Pero nutriros De estos realities pequeños O de gente famosa Por otras situaciones Que en España Imagínate Un gran hermano Que metan A un par de un granjero Busca esposa Lo de Lo de la novia Lo de los Gizzy King Vamos Es que hay Gente Famosilla Para destortirarnos O sea Imagínate que metan A algún padre Que otro El de los De Navarro El que son los de Ibiza Que están Yo A que nos partiríamos La caja Y que entrasen Por pareja Que soy Venga Pues de esto Pues de los Gizzy King Un par de ellos De los granjero Busca esposa A lo mejor La La chavala esta Que era de Cádiz ¿Te recuerdas? Que era Bueno Que iba los carros tíos Esa tía Era la munda O sea Que por pareja Se llamaba Exacto Que por parejas Dar espectáculo Pero es que Ojo Yo no sé Quien afirma esta gente A ver vale Yo soy de media Seis Imaginaos Curriculum No sabemos Mira Oye hay un chico Marco Un chico guapo Italiano Oye a lo mejor Para gustar A la audiencia femenina No lo sé Pero vamos a documentarnos Este tío quien es Coño este tío Parece un poco soso ¿Tú crees que esto Dará caña? Y caña No me refiero a Malroy Si no Caña televisiva Que Es que Tú te imaginas Una cena Con un padre Lo que es En la rocío jurado La otra Algún famosillo De De los del chicote De Por ejemplo Al dueño del restaurante Este del Que si Que si Que hay un montón de gente Que si Variopinta Que si Que ya ha quedado claro Que ha quedado claro Que no lo entendemos Y luego Pues nada Otra vez se ha ido A ida Por segunda vez Y os podéis creer Que me ha dado hasta pena Que me ha dado hasta pena Que vale que a ida Se pasa muchas veces Pero hay otras cosas Que las dice Y es verdad Y es verdad Lo que pasa Que la suelta Si Que tiene muchos defectos Que si que los tiene Pero es que Es la única Que ha estado ahí Dando espectáculo Es la única Que ha hecho televisión Yo es que me he quedado muerta Cuando en la sala de expulsión En vez de De Alatón Es que de verdad Es que Es que A Lely como ¿Sabes lo que pasa? Es que es muy sosa Lely No, no Es que ahí se Mira A Lely está Tan claro Que ha cobrado Lo que ha cobrado Por estar ahí Y que va a seguir cobrando Porque El agente Lo habrá Firmado Para que entrara Que es que le da Exactamente igual Entra que salir Y es tan tonta Y lo ojo Tonta Inocente Un poco despierta Como quieras Que se cree Que no la están grabando Y por eso estaba Pasando todo Mientras la otra Mientras Aida hablaba Que se creía Que como no se ha Ni siquiera A nivel profesional Se ha informado De cómo se firma Este concurso en España No sabe Que la sala de expulsión Que mientras que Jordi El presentador Que no hable contigo Te lo filman todo Por si pasa algún Rifirrafe Pues no pasaba De todo Y mirad Ha sido La audiencia No sé qué Fuera En ese momento La tipa va Y suelta dos lágrimas ¿Alguien se las ha creído? Es que madre mía Es que joder Y bueno Hasta jugando Con una cuerdecita Pero no sé Y Aida Ha hecho En realidad Ese refrán Que dice Para lo que me queda De estar en el convento Me cago dentro Yo creo que eso sí Es lo que le ha echado Se ha cagado Se ha cagado Madre mía Madre mía Para lo que no hayáis visto Estaban entramando Una broma El extra Con otras dos Haciendo como Una caca de mentira En el váter Y tal Y cuando ella entró Y lo vio Dice Ah sí Dice Pues ahora me voy a cagar Pero me voy a cagar bien Y se cagó dentro Se cagó La que salía Se cagó ahí en el suelo En el suelo La que salía Madre mía También es verdad Que decir Mira A ver Esto es lo típico Aida Se pasó Sí Pero estando el ambiente Como hasta La broma Que se ve Como la preparaban Que cogieron Que es una braga Y pues son como No sé si harina con cola Es que no sé Lo que hicieron Es que parecía Parecía mierda Claro Tú te imaginas A ver Ja ja Ríete No Tú te ríes con un amigo Cuando están todo el día Pinchándote Dice mira La Aida Es como siempre O sea Se pasó Cuatro pueblos Sí Pero ¿Qué habrías hecho tú? Obviamente Seguramente tú Que nos estás viendo Tú no Tú se has cagado Pero igual montas un pollo ¿Entendés lo que quiero decir? Yo cuando vi la escena Bueno No se vio realmente la escena Pero también es que Aida venía De un par de bromas Más como lo de que Le levantaron toda la falda Sabiendo que ella no Es que no usaba ropa interior Y eso lo hizo la Electra Otra vez la Electra Hizo lo de la Lo de la broma esta De la falsa caca Dice mira Tú haces bromas Es con un colega Por ejemplo Bromas que nos hicieron reír Los dos primos Entre ellos Se estaban putándose Tos ratos Pero era Se notaba Lo que Se sabía que se querían Esos son bromas Pero cuando tú Haces una broma A alguien que te cae mal O incluso Al que estás enfrentado No es una broma Es un ataque Así que Bueno pues nada Se ha ido con mucha pena Se ha puesto muy contenta Porque el plato Lo ha recibido muy bien Yo no entiendo Por qué De verdad No entiendo Por qué ha salido Porque tenía que haber salido La novia de Marco No sé Mira Mira por qué Ahora me imagino yo Que ahora lo que van a hacer Es echar fuera A Marco Para que se quede La novia dentro Y sufra Porque la novia Cuando si se va a Marco De Con esa novia Con lo que es Dirá Ay que va a hacer fuera Que no va a hacer fuera Vamos que yo creo Que si se va el Marco Ella se va a ir detrás Y la que está ahí Defendiéndola a ella Ha dicho Pues ahora se va a ver El lado de Marco Porque él también es celoso Que ahora se va a ver Porque con los dos No seguramente Estar en el contrato No pues ahora me pongo yo celoso Es que yo ya Yo es que ya De verdad De la producción de Zeppelin De grande hermano Estoy ya tan defraudado Y no me hablo Por la votación del público Que cago en el voto Lo que quiera Yo no entiendo Por qué han hecho Aida Pero que da igual Puede ser por la caca Puede ser Da igual Pero a nivel televisivo Es que de verdad Me están buscando Tensión Sexual De celos Con una Con una Con una pareja Que su primero Marco y ella Y Aileen son sosos Eso ya de entrada Cuando Cuando discuten Ni siquiera Discuten de verdad Están como Y a ratos Luego están teniendo Sexo en la casa No sé A ver No sé vosotros Pero si yo Estoy foda contigo Tú no me hagas Que me acerques XD Pero vamos a ver Y ahora meten A los dos brasileños Estos que son Por favor Entenderme Chicos normales Tampoco son Supermodelos Ni Están de la misma No sé Comparables Comparables a Marco Así que No sé Qué interés Romántico Quieren buscarle Ahí De celos De que La sosa Esta De Aileen Busque juguetear Con estos tíos Porque esos Chavaliños Los de niños No son El arquetipo De Brasileño Depredador Macho Alfa De Copacana O sea Yo no los veo Estos tíos Lo sé Yo lo que no he entendido Ha sido Tuve A los dos gemelos Atractivos Para decir No son guapitos Pero para competir Con el Marco No sé No Que yo lo que No he entendido Porque La Alison La ha dado un punto A Marco Yo eso no lo he entendido No La ha dado dos No La ha dado dos A Aileen No de verdad De verdad Tres a Daniela Que fue de gratis Dos A Aileen Y uno ¿Por qué de gratis? A ver Tú quieres meterle El bet Tú estás mal con alguien Métele el beto A Daniela Que te va a meter tres No lo hago a este Es como para Para no quedar mal del todo Es que una cosa muy rara Y le da un punto a Marco Y ahora la otra Cuando ha salido nominada Porque las nominadas son Irma A Aileen Y Marco Han sido las nominadas Pues cuando Jordi le ha dicho A Aileen Que estaba nominada Hace Ya ves tú Que yo me he quedado Hasta sorprendido Digo que le ha pasado a esta muchacha Porque lo hemos quitado Muerta que es Digo en vez Y dice ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Yo me he quedado Digo a esta muchacha ¿Qué le ha pasado? ¿Será que no ha entendido Lo que ha dicho? No, no Sí Y es que dice Que quería estar nominada Porque así No iba a salir Marco Porque Marco Se merecía ganar Y ahora sí Van a ver las cosas ¿Cómo? Una cosa muy rara Una cosa muy rara Sí Como que prefería estar nominada con Marco Para que Marco no saliera La última etapa del programa Yo que me subía para ir preparando esto ¿Vale? Pero Qué estúpida más grande ¿No? Sí, yo supongo que dirá que antes Dirá Bueno, pues entre Marco y yo Me echarán a mí Me echarán a mí Y Marco seguirá Yo no lo sé O sea, quiero decir Eso Lo ves Y luego lo piensas con tu pareja Oye, mira Pues a lo mejor igual Pero Pegasus Grito ahí de rápido ¿Qué pasa? Es que le han dicho Es por el pinganillo Ailén Actívate Que se te ve muy sosa Lo están diciendo La gente por Twitter Yo Esta semana Me gustaría que saliera Marco La verdad que sí Para que se quedara la Ailén No, pero Pero vamos a ver Yo creo que son actores Pero vamos a pensar Que es real Sí, no Pero calla Que es que ha habido un momento Es que ha dicho lo de los actores Ha habido un momento Que estaban hablando Marco y Ailén Iban hablando Como si no estuvieran en cámara Y dice Es que lo que hay que dejar claro A los espectadores televidentes Es que nosotros Tenemos una relación fuerte Que no se vea Que nos pueden debilitar Oye, iban hablando así Hay que dejar claro O sea que Todo como muy preparado Falso serio Pero bueno Vamos a pensar Otro matiz Que es cierto Tú y yo No queremos que sea Oh, mira la pareja Vale Es que Siendo parejas ¿Cómo te vas a alegrar Así de esa cosa? Pero es que Vamos a ir más hondo Marco Si es verdad La relación que están teniendo Como hombre Es una porquería Y Aida Lo dijo bien claro Que tú permites Que estas dos Se estén humillando Constantemente No No una a la otra Entre ellas mismas Para discutir contigo Y tú aquí Comiendo Que estabas cenando Compando Tranquilamente Sin hacer Ni una mirada Ni nada O sea La otra se humilla La otra no sé qué Y tú aquí Vaya Vaya hombre No sé si dijo algo así Como Dios Líbrame de un hombre Como este En mi camino La Aida lo que tiene Es que tiene una verborrea Tan fácil Pero es que es verdad Y que lo dice Las cosas bien Que es que a veces Te deja así Hay que pararla No hay que pararla Pero cuando lo suelta La suelta verdad Y por eso me gusta Verla dentro del programa Yo creo Que Marco y Elen Son tan profesionales Que dicen Mira no no Si yo estoy comiendo Y tú estás Rajando contra la otra O discutiendo con la otra A mí no me van a Enfocar Con lo cual yo como tranquila O sea Yo ahora descanso Ahora la he movido a la tuya Igual suena así Pero como Aida Se cosca Y dice ¿Qué pasa aquí? Entonces Aida lo que hace Era robar la escena Que había preparado a Elen Porque esta gente Es que seguro Que suena así Entonces mira Tú ahora la lías ¿Qué? ¿Os acordáis de Bárbara? ¿Os acordáis verdad? Si tú te acuerdas mucho de ella Porque la nombra siempre Bárbara era así Y dice mira Hoy no ha pasado nada Pues la voy a liar O sea voy para allá Y era así Y era como Buscando la cámara Que era una Os lo juro Es que yo Y a Bárbara discutí Y esa vuelta Era como A ver ¿Cuál me está enfocando? Es que no sé Pero por favor Y la gente le decía Oye discute conmigo ¿Dónde va a discutir? Es que la cámara Está mi coge mejor No lo sé Y después Y después Muy raro todo Mira Me dijo un suscriptor Que por qué nos nominábamos Nosotros con 3, 2 y 1 Y yo le he estado dando vueltas Pero es que de verdad Es que Yo le metería 3 a todos Es que de verdad Es que yo declararía El premio desierto Y que lo donen Y que lo donen Ese premio Porque ahí no se merece Nadie ganar Ya he visto alguna que otra cosa Que no me ha gustado nada Sí, sí Ya es que están perdiendo Todo O sea Es más Súper modosita Que va de ese papel No dudo que ya sea así Pero le ha dicho a Aida Y muy bien dicho Lo de Que estás fregando tú Yo hasta ahora No me había fijado Pero si hago memoria Yo no me acuerdo Que haya visto Pero bueno Da igual Bueno tampoco Eso no lo podemos juzgar No, no Pero no voy a eso Le dice Estás fregando Contra Estás fregando Mira Ah sí Alguna que otra vez lo he hecho Ella misma ya está diciendo Como que lo hago poco Y a los dos minutos Bueno A lo mejor En la televisión En la casa pasó dos horas Que hacen la comida Se sientan Oye Te vas a fregar Es más A Aida Te vas a fregar tú tu plato Y digo Que tú me vas a decir a mí Que es lo que tengo que fregar O no Ya lo haré cuando Pues cuando yo quiera O sea ¿Cómo? O sea Yo llevo diciendo Y es verdad Que ya hay un montón de vídeos de Aida Incluso cuando no estaba de mal rollo Oye mira Vamos a limpiar y tal Y la gente pasaba Estaba todo hecho una mierda Y tanto es así Que el propio Alejandro Abaco Estaba en la casa Y dice Mira Es que yo Por distraerme Me pongo a limpiar la cocina Porque está tan llena Porque está tan llena de mierda Siempre Que ya no es vergüenza Lo hago por distraerme Y se lo dijo lo que es Jordi González Lo hago yo por distraerme O sea Ya la vergüenza ya En esa casa En las dos semanas Ya la perdí Ya Eso es otro mundo Vamos Porque con el ganado Con el que está Pues bueno Pero digo una cosa Si Irma Que no lo dudo Es señora de su casa Cuando digo Y esto no es que yo sea machista Me refiero que es una tipa Que tiene sus hijos Que los cría bien Con lo cual Tiene una educación Y unos valores Permite Y no se queja De que la cocina Está hecha una mierda Cada dos por tres Algo muy raro Está pasando ahí dentro Y cojo A Irma Por ser la más mayor La adulta Ahí metía No lo entiendo Y es malo Un poquito igual La cocina Da asco A ratos Yo digo que Esto es un despropósito Ya Que sigo pensando Lo mismo Que declaran Desierto el premio Y que lo donen Y si tengo que decir Quien me gustaría Que se fuera esta semana Pues sería Marco Para que quedara Ahí Ailén A ver que hacía Y si abandonaba La casa detrás de Marco Pues mira Una menos Y sacaba antes El programa Mica Lanichi Quien largo se está haciendo Y lo que queda Ahí todavía Con todos los que están Es que queda de un porrón Que son siete Sin contar A los dos brasileños Porque eso no está A ver Marco Daniela Ailén Electra Irma Emma Y Ali Siete todavía Siete Madre mía Siete Y siete Con los brasileños Y acordar de mis palabras Antes de que acabe El concurso Meten a otro invitado Aunque eso lo sea Un fin de semana Porque es que Para darle vidillas Madre mía ¿Tú a quién Quien quieres que se vaya? Yo es que quiero Que termine ya Gran hermano Y que peces Superviviente De verdad Al menos algo nuevo Puede Hasta que se hunda El formato Por lo que pueda pasar Esas Dos o tres primeras semanas Por la novedad Están guays ¿A ti te han llamado Superviviente? No Cachilamá Como ya le he dicho Que no A los que un par de programa Ya me lo han dicho ya Bueno venga Sí llamalo Que Venga di uno ¿A quién echaría? A ver La que más me repatea De los que están en la casa La que más Yo creo que Por razones obvias A Ailén Porque Ailén Es que de verdad Es que Pero a mí me pasa igual Por eso echaría marco Es que ¿Sabéis qué pasa? Con Ailén Ha pasado algo Que es un poco El antigrande hermano Por tradición Se nominaba A la última que llegaba Y dice Mira Aida se la ha derrepescado Otro que tú quieras Para Ailén Esta tipa Que aparte Aparte Ailén Está creando Con De conflicto Al nivel Que queráis Pero está A malas con Allison Pues nadie Nadie le da un puntito No Si la están nominando No se equivoquéis Si sale Nominada Es porque hay poca gente Y algún puntito más De Allison Ya la sube para arriba No No se equivoquéis Porque lo están cascando Todo A ella Bueno Entonces concluyendo Para ti Que se fuese Ailén Y para mí Que se vaya Marco En el fondo Por el mismo Por el mismo tema Así que ¿Y vosotros quién? ¿Vosotros quién os gustaría Que se fuese esta semana? Recuerdo Tenemos tres Irma Ailén Y Marco ¿Y qué pensáis De todo esto? ¿No hay en España Concursantes Un poquito más Avispaitos Que fueran mí? Pues ya sabéis Si os gusta el vídeo Le dais un like Solo por habernos quedado Hasta ahora Para hacerlo Y Si habéis llegado al canal Por este vídeo Que ya sabéis Que tenemos Tenemos de todo Podéis echarle un vistazo al canal Y si os gusta Suscribiros Y nada más Nos vemos La próxima semana En un vídeo de estos Y cada día ¿El vídeo no es normal? Es que vamos Es que Aquí publicamos Bueno Publicas todos los días Ah Se parte Si es que una vez Seis con la risa la mujer Es la hora Es la hora Y cada día Con otro tipo de vídeos Y ya está Venga Chao Chao Costa Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte Oinse No con esto No con esto Que no con esto Este va y por acá Nbre Que no con esto